Desde que tú te marchaste, el dulce de amar, me lastima, se quitona, necesito saber de ti, necesito de ti, el grupo maravilla, el sol ya no me da más, mi vida es una terapia, necesito decirte amor, el dolor, necesito saber de ti, porque no puedo decirte de ti. Venga con su amorra. Sonido Bison. Robin Revilla, se sufre, pero se aprende. Sí, señora. Necesito decirte hoy, que vivo solo hoy, desde que tú te marchaste. Ahí es donde crucito, me lastima, es una noche para el crucito, es una noche para el lomo solitario. Necesito, necesito sabértete. Así se llama el número. Mi vida es una terapia, necesito decirte amor, matando el dolor, necesito saber de ti, porque no puedo estar sin ti. Sonido Bison. Necesito saber de ti. Así se llama el número. Porque no puedo estar sin ti. El número se llama. ¿Cómo se llama el número? ¿Cómo se llama el número? ¡Oiga! Necesito saber de ti. Así se llama el número. Así se llama el número. Puedo estar sin ti. Iíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Necesito saber de ti El Grupo Maravilla Robin Revilla De Robin Revilla Pero se aprende Vamos Sonido Bison de Solana Sonido Bison El jefe de la cumbia Sonido Bison Desde que tú te marchaste Tu recuerdo me lastima Se llama En las horas ya no puedo Necesito saber de ti Necesito de tu calor Tema nuevo, disco nuevo Para no me alumbrar Esta noche para mi compadre Sonido Eclipse Desde Aurorita la bella Necesito decir Que bella Ay amor El dolor El jefe de la cumbia Sonido Bison Porque no puedo estar sin Sonido Bison Bailen de sabrosa Bailen de sabrosa Se sufre Rica la cumbia Vamos muchachos Sabrosa 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 Necesito decirte El jefe de la cumbia El jefe de la cumbia Sonido Bison Sonido Bison Bailen de sabrosa Bailen de sabrosa Mi vida es una tragedia Necesito saber de ti Necesito saber de ti Necesito saber de ti Saber de ti Caparrita Bailen de Bailen de Bailen de los solitarios Bailen de los solitarios Son las que me están matando Bailen de chiripa Bailen de chiripa Bailen de chiripa En las horas que van pasando La tristeza Mata En el grupo Colombia Me escuchan Hasta cuando Te estoy cansando De pena Ando llorando Bailen de chiripa Veamos las que me están matando El jefe de la cumbia Sonido Bison En las horas que van pasando Sonido Bison Sonido Bison Sonido Eclipse Esta noche mi compadre Sonido San Frances Hasta ahí, nada más, Enurka nos dijo Necesito, necesito saber de ti Te mando bien esta noche para ustedes Nos dejamos en buenas manos de mi compadre Sonido, Sonido San Frances Oiga